Vamos a continuar con más. Un peligroso delincuente de nombre Hugo Barzola Bosa, quien estuvo preso más de seis años por robo agravado, fue beneficiado con una gracia presidencial por el COVID-19. ¿Pero qué hizo este sujeto con la libertad que le dieron? Salió a las calles a volver a asaltar. Uno de sus últimos atracos fue en una pollería donde desató el pánico. El terror de ser apuntado con un arma en la cabeza frente a tus niños. Vulnerando la aparente seguridad al interior de un local de comida. Segundos de tensión absoluta. El delincuente avanza. Arma en mano, se abre paso sembrando ese recuerdo imborrable a sus víctimas. Un peligroso sujeto estuvo preso en el penal del Urigancho, condenado a más de seis años de cárcel por robo agravado. Pero increíblemente, fue beneficiado con una gracia presidencial que le abrió las puertas del penal bajo la promesa del deshacinamiento por la pandemia. Y en menos de ocho meses, cae nuevamente aterrorizando a familias completas. Observe. Es la moto lineal con ambos delincuentes. Se estaciona junto a la puerta lateral del restaurante. Y de la parte de atrás, desciende un decidido. Hugo Barzola Bosa. Lleve el casco puesto. Y mientras camina, desenfunda el arma de fuego que lleve en la cintura. En solo unos segundos, el terror se apodera de todo el restaurante. Los primeros en salir a la carrera, presas de la desesperación, son dos niñas y un niño. La madre lo sigue. Mientras los trabajadores salen corriendo por una puerta lateral del restaurante. Uno de los trabajadores del restaurante. Observa al delincuente a bordo de la moto que espera paciente a su cómplice. Listo para fugar y sin dudarlo, corre y se abalanza sobre el delincuente. El delincuente que estaba en la moto se queda esperándolo a Hugo Barzola. Pero no se percata que había un señor que estaba parado, un buen hombre ahí. Se abalanza contra la moto, se juega a la vía también, señor. Es donde el sujeto saque el arma y lo apunta al señor y se da la fuga. Fuga a la carrera, abandonando la moto. Mientras Hugo Barzola cargaba con celulares, billeteras y todo lo que encontraba a su paso, siempre apuntando su arma automática. Solo unas horas después del asalto, Hugo Barzola Bosa fue nuevamente capturado. Había dejado el penal del Urigancho hace solo unos meses. Según la resolución suprema 104-2020-justicia, se da cuenta de los 32 internos que fueron beneficiados con una gracia presidencial. Entre ellos, el interno Hugo Alonso, Barzola Bosa. Condenado a más de seis años de cárcel por robo agravado. Fue conmutada su pena y salió cuatro meses antes. Este sujeto ha sido agarrado en franante delito. Hugo Barzola es un hombre frío, un hombre despiadado, que no cree en nadie. En el momento de asaltarse, se ve las imágenes a punta a una menor de edad. No se da cuenta que puede hacer daño a las personas, puede quitarle la vida. El avesado criminal fue sometido a una pericia forense de identificación facial y corporal, que no dejó duda alguna. Corre, lo que podés correr, corre. Corre, 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 no va, corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Le abrieron las puertas del penal de Lurigancho. Gracias a una conmutación de pena por la pandemia. Pese a no haber tenido COVID y estar condenado por robo agravado. Ocho meses después. Vuelve a un penal. Nuevamente, por robo agravado, con suma violencia. Terrible lo que ha ocurrido. Vamos ahora hasta los Estados Unidos, en el condado de Los Ángeles.